de la semana pasada. Ya debutaron con el equipo de Lebriges y bueno, ¿cuándo la oportunidad para ustedes? Coméntenos, platíquenos. Bueno, pues la verdad se nos ha presentado la oportunidad, nos están tomando en cuenta y es algo que agradecer, ¿no? Claro. Como dice Alba, uno siempre tiene que estar dispuesto, trabajar a tope con el equipo y echarle ganas para que cuando llegue el momento contribuir a esa confianza que te están dando, ¿no? Bueno, perfecto, pues enhorabuena y esperamos ya ese debut muy próximo, ¿eh? Claro que sí. Sí, como dices, ojalá Dios quiera sea próximo el debut, como dicen mis compañeros, pues estar listo para lo que se requiera, para cuando el profe te dé la oportunidad, saber que sabes, que estás listo para responder a su confianza que te da. Y pues esperamos ya pronto. No, y en este interés, en este proceso, pues es un proceso de aprendizaje, ven ustedes algunos errores que tal vez ustedes no querrán cometer en un futuro, entonces sí les está sirviendo de alguna manera, ¿no? Claro, no, pues para eso no es entrenamiento, para equivocarte ahí en lugar de equivocarte en el juego, pues que te sirva de experiencia, porque si no, nadie quiere equivocarse en el juego. Es correcto, toda la razón. Oye, y para nuestro paisano, a ver, por favor, pasen el micrófono. Me consigo, por favor. A ver, la afición, ¿cómo ha respondido ante que un paisano esté en Alebrijes de Oaxaca? Pues mira, realmente mi familia, que es la más grande afición que tengo, ha sido, pues bueno, ha sido mucha emoción, ha sido la verdad que un camino muy largo, y bueno, este no es el final, este apenas es el principio, entonces estoy muy feliz. Claro, y orgulloso, y nosotros también estamos muy orgullosos de todos los alebrijes, pero pues bueno, echándole porras a nuestro paisano como debe ser. Claro, claro, o sea, el apoyo total de toda la afición, y pues la verdad esperemos más resultados de tu parte, que sigas en la cancha, y claro, apoyando a Alebrijes de Oaxaca. Igual, Melchor Alba, tú ya tuviste la oportunidad de jugar con el equipo de Alebrijes, cuéntanos esa experiencia. Sí, sí, tuve la chance de jugar, y pues que te digo, fue muy especial, yo en una entrevista que me hizo una compañera de ustedes, le decía que me sentía como un niño con juguete nuevo, ¿no? Bueno, feliz, feliz por el debut, y qué más, qué más que lo que uno busca es eso, ¿no? Claro, sí, cómo no, pues cómo no vas a estar feliz, orgulloso, por supuesto, y más cuando, pues fue algún, o es, el sueño de todos ustedes, ¿no? Y que siguen aspirando todavía. Sí, sí, esto no para aquí, como dice Juan Pieta, esperamos seguir creciendo, seguir sumando minutos, y más para arriba. Claro. Es emocionante platicarles con esos jovencitos, ¿eh? Igual, Juan Pablo Cosío, platícanos, pisaste la cancha, te dio la oportunidad, Ricardo Rayas, ¿qué pensaste en ese momento? Bueno, la verdad es que me dio mucho orgullo, para empezar, ¿no? Y después, pues fue una gran emoción, la verdad es que he trabajado mucho, he pasado por mucho para llegar hasta donde llegué, entonces, pues bueno, para empezar fue una responsabilidad, después felicidad, y lo traté de disfrutar y hacerlo mejor. ¿Dónde iniciaste? ¿Cuáles fueron tus inicios como jugador? ¿Semiprofesional y ahora profesional? Bueno, semiprofesional estaba en la escuelita, ya sabes, del equipo Pachuca, ¿no? Aquí en Oaxaca. Sí, sí, sí. Y después, bueno, mi formación se hizo más profesional y fue cuando se empezó a hacer en serio, empecé a jugar en tercera división aquí en Oaxaca, con Chapulneros, Tigres Dorados de MRCI, y de ahí me fui al Club América, estuve tres años y regresé a Alegríges. No, pues ahí está la respuesta del cómo llega precisamente con Alegríges de Oaxaca. Oye, pues, vamos a nuestra segunda información deportiva. ¿Sale, vale? El medio de contención Santiago San Román habló en exclusiva para MBM. Amigos de MBM Deportes, ¿a quién creen que nos encontramos? Pues a Santiago San Román de Alegríges de Oaxaca. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Nayeli, muy bien aquí, venían a apoyar a los guerreros. Qué bueno, qué gusto. Por cierto, tenemos que felicitarte por el gol de ayer, ¿eh? Muchas gracias. Afortunadamente pudimos sacar los tres puntos que nos mantienen vivos para la liguilla. Nos da muchísimo gusto que los vengas a apoyar. ¿Qué te parece el ambiente? Bien, muy bien. Yo creo que por lo menos nosotros, los Alegríges, tratamos de apoyarlos. Yo creo que todos somos Oaxaca y estamos aquí haciendo fuerte a los guerreros para que hoy ganen. ¿Qué esperas de esta temporada 2015? Pues que tengan regularidad, que tengan mucha constancia y que se puedan meter a play-offs. Y Santiago, ¿cuál es tu jugador favorito de Bainville? Yuneski Sánchez. Yuneski, muy bien. Nos da muchísimo gusto. ¿Hace cuánto te gusta el béisbol? Fíjate que siempre lo he visto desde chiquito y ahorita desde que estoy viviendo acá en Oaxaca por lo mismo del fútbol, trato de venir mucho a ver a los guerreros. Vamos a ver muy seguido dentro del estadio de béisbol. Sí, claro que sí. A medida de lo posible, por aquí vamos a andar. Por favor, invita ahora a la afición béisbolera a que venga a echarle porras a guerreros. Sí, claro. Un saludo para todos y nos invitamos a sumarse, a que apoyen a los guerreros, a que nos apoyen a los alebrijes y a poner el nombre de Oaxaca en alto. Muchas gracias, Santiago. Que te la pases muy bien y nos vamos al martes, alebrijes. Continuamos con más de MBM Deportes. Pues fíjate que nos encontramos a Santiago San Román este domingo precisamente en el partido inaugural de Guerreros de Oaxaca y ellos apoyando como debe de ser el deporte, apoyando a Guerreros de Oaxaca. Y pues bueno, ahí nos dio esa pequeña entrevista y él muy motivador, ¿eh? Muy motivador. Lo vimos muy contento, muy tranquilo, muy relajado. De eso se trata después de un triunfo que fue un día anterior, el día sábado. A gusto la inauguración de Guerreros de Oaxaca. ¿Le gusta? ¿Desde pequeño? Sí, le gusta. Era dominguito, ahí los vimos echando porras. La verdad es que muy padre. Enhorabuena para Santiago San Román y pues muchas felicidades después de ese gran gol que metió el día sábado. ¿Pero qué te parece si vamos a nuestra siguiente nota? Vámonos. Nuestro delantero, Dani Santoya, la Pantera, anotó dos goles el día sábado. Pues vamos a ver lo que dijo, ¿no? El cafetalero Dani Santoya expresó su felicidad por ayudar al equipo con dos anotaciones y sobre todo ganar el partido del pasado sábado. Sí, mentalizado de lo que nos vamos a enfrentar el día viernes y bueno, esperando con la confianza de Dios que va a ser ganar y esperar a ver qué pasa con la clasificación de nosotros. ¿Cómo te sentiste del partido pasado sábado donde metes dos goles y ayudas al equipo a conseguir esta esperanza, ¿no? Para poder calificar. Bien, bien, contento porque me vuelvo y me reencuentro con el gol y lo más importante que fue la victoria el día sábado. Sabe que malos resultados durante la campaña son los que ahora ponen al equipo al borde de la eliminación. Ha habido partidos que regalamos empates más que todo local, pero bueno, ya eso pasó, ya se vivió y estamos viviendo otra cosa que es la clasificación que tenemos que necesitar ahorita para el día viernes. Especialmente tú, ¿cómo te has sentido en la delantera? Estás con compañeros como Pablo Torres, Diego Calderón. Bien, bien, con todo me la llevo bien, con todos tratamos de confabularnos bien en la delantera y bueno, ya nos están empezando a dar resultados, esperemos que sean cosas grandes. Por otra parte, incitó a la afición para que los sigan apoyando, ya que ellos están seguros de la calificación a la liguilla. Gracias, que nos sigan apoyando y que tengan la plena de seguridad que mostrar la clasificación. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Así es, Gustavo, ¿y qué te parece si vamos a nuestra siguiente nota? Vámonos. Vamos con Jair Toledo, que estuvo en el entrenamiento de Alebrijes. ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? En estos momentos nos encontramos en el estadio de fútbol Alebrijes de Oaxaca, en donde el pasado sábado enfrentaron a estudiantes Altamira y vencieron por tres goles a uno. A mis espaldas, la portería en donde Dani Santoy y Santiago San Román metieron los goles de triunfo y ahora el próximo viernes viajarán a Tepic para buscar la victoria en contra de Coras y después esperar resultados para buscar a la liguilla. Por otra parte, platicamos con el médico del equipo Ibrahim Liderato y nos informó que Pablo de Mirando estará fuera otros seis meses debido a la ruptura de ligamentos y Abel Fuentes sigue en Sinaloa recuperando su deslesión que sufrió contra Dorados. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MBM Deportes, Jair Toledo. Miran, nuestro compañero Jair. Saludos a Jair Toledo. ¿No lo he visto? ¿Eh? ¿No lo he visto? Pues porque siempre se la pasa chambeando, como pues ni viene casi de tanto trabajo y luego pues abonado con los bloqueos, pues no a ni tiempo le da venir. Imagínate, Jair Toledo, mandamos un saludote, gracias por esta información, así como a Aran Pacheco, siempre pendiente y ellos en campo, ¿no? Como tal cual debe ser. Vámonos a nuestro corte y después del corte. Continuamos con más de Martes de Lebrijes. Acompáñenos. Acompáñenos.